¿Qué es el sector agro? Tenemos que captar diferenciación para ser preferidos en el mercado europeo y mundial y una de las fuentes sin duda alguna es la Universidad y la Universidad de Almería. Dicho eso, sí que es cierto que, y lo comentábamos el otro día en una reunión, que desgraciadamente pienso que el vínculo que une la Universidad de Almería con el sector todavía está por construir en muchos aspectos, ¿no? Tanto por un lado como por otro y creo que culpa tenemos los dos. El sector es un sector muy endogámico, lleno de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como y yo soy el más listo del mundo y sé lo que tengo que hacer. Y la Universidad también se mueve en escenarios académicos que a veces hacen difícil una relación fluida entre las dos partes. Pero yo también estoy viendo que existe como una especie de, pues se están haciendo muchas cosas, que yo no digo que no se hagan cosas, pero sí que para lo que podíamos hacer todavía queda mucho. Y pienso que se está produciendo un deshielo real entre las dos partes que nos estamos aproximando porque, por ejemplo, Única ha metido en la central en los últimos nueve meses 25 personas. Ninguna de ellas ha sido de la Universidad de Almería. Entonces digo, bueno, esto no puede ser. Esto no puede ser de ninguna de las formas. Tenemos que darnos, nosotros tenemos que estar metidos en la universidad, en los planes de estudio en que se nos conozca, que la gente no quiera irse solamente a ser funcionario en Cajamar o a ser profesor de la universidad. Tú tienes que ser empresario de la mayor industria del mundo de hortalizas que está aquí y, sin embargo, no hemos sido capaces de hacer eso entre los dos. Yo pienso que el futuro es muy halagüeño y nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para que el vínculo entre la Universidad de Almería y el sector sea de verdad fluido y sea capaz de resolver los retos que nos vamos a enfrentar. Gracias por ver el video.